Carmen. Hola, mi amor. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por salir, siempre tan atento, te quiero. ¿Está todo bien la familia? ¿Todo bien? Sarita anda bárbaro, las nenas bárbaro y Barbarita mejor. Bueno, gracias a Dios todo bien. Yo te pregunté acá, cuando estuviste la otra vez, ¿cómo es esto de la política? Incluso Steffi te dijo, vas a tener tiempo con todo lo que haces y además tenés una familia y ya te bajaste. ¿Cómo es esto? ¿Es así? Bueno, mira, en realidad, es cierto, sí me bajé porque no estaban nada las condiciones. Creo que lo que me bajé es de nuestro movimiento, lo que estamos haciendo crecer. Nuestro objetivo es de acá dos años y de acá a cuatro años hacer las cosas seriamente, prepararnos como corresponde. Acomarnos como corresponde, no teníamos una bolita presidencial y eso hacía realmente mucha ventaja. Pero no es para siempre, Fernando, no es para siempre. ¿Vas a volver a la política? No vas a dejarlo. No me voy a retirar más porque obviamente esto a mí, primero me interesa, me seduce. Sí también me interesa que la gente conozca la gran falta de preparación de parte de los candidatos. O sea, la Argentina está porque son impresentables la gran mayoría, gente sin preparación, gente que nos muestra una escenografía de poder manejar situaciones y realmente no poder manejar ni la economía en su casa, Carmen. Entonces, yo sé que esto es duro, que hablo así y a veces parece que esto es una broma, pero es la triste realidad. Yo me junté con todos los referentes a nivel nacional y a nivel provincial y lamentablemente lo que me traje fue eso, ¿no? Una gran falta de preparación. Está bien, Fernando. Fernando, ¿sabes por qué me gustas? Porque te creo, porque sos tan claro en tus pensamientos y tenés una convicción, sos tan claro en eso. Arranqué con eso, vamos a hablar de otro tema, pero quería preguntarte, y yo sabía que habías renunciado, no es que no sabía, pero quería preguntarte. Te decía, mira, ni siquiera hay voluntad de acordar absolutamente nada entre las fuerzas políticas. Como te dije, se pelean como pirámide por un puesto y no por ideas, por proyectos. Si no es la Argentina, lo único que necesita es que nos disputamos, pero seria, responsablemente y armónicamente por proyectos. O sea, hay que sacarla. O sea, estamos en las últimas oportunidades que no puede haber este país y me parece que la política no toma con seriedad la verdad de la situación. Todos se pelean por poder, por cargos, por contactos. En definitiva, ¿por qué? Por dinero, por efectivo. Y eso a mí, personalmente, me duele, me angustia. Igual sigo teniendo esperanzas, Fernando. Igual sigo teniendo esperanzas. Amo mi país. Yo te garantizo que este país con gente... Ay. Ay, se cortó. Pero va a volver. La gran mayoría de los políticos y dirigentes nos llevan a esta situación por falta de preparación. Por falta de amor a la patria. Porque cuando uno tiene amor a la patria, si no está en condiciones de manejarla, se tiene que ir. Se tiene que ir a la casa y no seguir lutando por un lugar. Bueno, Fer, gracias por contestarme lo que te pregunté. Y vamos a otro tema que de verdad es actualidad. Y estamos... El ambiente... Y la gente que no es del ambiente también estamos muy tristes por Silvina Luna. Preocupados. Por lo que estuvimos preocupados, muy tristes, rezando, pensando mucho en ella. Me levanto a la mañana pensando en ella porque lo primero que hago es rezar y poner una velita. El tema es cómo está la cosa. Contame, a ver, por favor. A ver.